Amigos, un impresionante acontecimiento está ocurriendo en la tierra en estos últimos días. Se ha descubierto una alarmante situación, una enorme grieta se ha abierto en el suelo tras las intensas lluvias que han azotado la región. La gente local se ha visto sorprendida por este extraño suceso en el distrito de Al-Zaidía. Los especialistas locales creen que es probable que algunas inundaciones cerca del área hayan debilitado el terreno, lo que haya provocado las condiciones para la apertura de estas grietas. Estas imágenes se muestran como fisuras significativas en el suelo, lo que ha generado preocupación entre los residentes, ya que temen que se vaya a extender muy cerca de las zonas locales o donde está toda la población. Y aunque parece que este fenómeno fuera aislado, la reciente actividad tectónica que también ha ocurrido cerca de Yemen puede haber provocado esta abertura en la tierra. No es inusual que este tipo de fenómenos geológicos se presenten en la tierra. Las autoridades han dicho que esta grieta podría expandirse con el tiempo, especialmente si las lluvias continúan en la región. La gente local teme que estas grietas puedan ensancharse con el tiempo. Las autoridades han pedido alejarse de la zona, ya que durante el resto de las semanas esto puede ir agravándose y poner en peligro a cualquiera que se encuentre cerca de este lugar. Lo que están haciendo es estudiar el terreno para considerar la posibilidad de futuros movimientos que puedan ocasionar que la tierra se siga abriendo en esta parte de Yemen. Y tú, ¿qué opinas de estos acontecimientos? Escríbenos en los comentarios y suscríbete a nuestro canal. Gracias por vernos.